Profe, ¿cómo ha tomado el reinicio del torneo nuevamente? Bueno, sabemos que era algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, que bueno, es lo que ansiábamos, a la gente del fútbol volver al fútbol, y bueno, sabemos que hay algunos inconvenientes todavía en cuanto a la preparación que hemos tenido, que no ha sido la idónea, ni la ideal, ni la normal, pero bueno, sabiendo también que tenemos que tratar de ayudar a ayudarnos entre todos, bueno, estamos dispuestos por supuesto a terminar el campeonato de la mejor manera, y prepararnos lo mejor posible en estos pocos días que tenemos antes del primer partido. ¿Cómo ha aprovechado estos días que ya se han habilitado para poder empezar a entrenar? Bueno, hemos estado de aprovecharlos al máximo, sabiendo que hemos tenido algunas restricciones, algunas situaciones que nos han impedido entrenarse con normalidad, por supuesto, por hecho, el protocolo de todas las restricciones que tenemos, pero bueno, hemos tratado de aprovechar al máximo para poner el equipo lo mejor posible a punto, y que lleguemos de la mejor manera a los partidos. ¿Cómo visualiza que será ya la continuación de este torneo? Bueno, bastante atropellado primero que todo, porque vamos a jugar siete partidos seguidos cada tres días, muy intenso, muchos partidos seguidos, entonces nos va a tocar, pues posiblemente variar el equipo muchas veces, utilizar los cinco cambios que posiblemente los tengamos a más disposición, y vamos a tener que utilizarlos, y bueno, será tratar de, de todas maneras, saber que será un torneo duro, difícil, tenemos partidos difíciles, y necesitamos puntuar con bastantes puntos para, pues terminar en la mejor ubicación posible. Dentro de lo poco que ha podido trabajar con el equipo, ¿en qué aspecto se ha enfocado principalmente? Bueno, físico, que ha sido lo que más hemos podido trabajar, por el tipo de ejercicios que podemos hacer, algunas situaciones tácticas que no tengan contacto, por ejemplo, y que podamos afinar ahí poco a poco, y con la esperanza de que cuando se abra en su totalidad, pues ya los entrenamientos podamos afinar un poquito más eso, pero hemos tratado de enfocarnos en lo físico y en lo táctico, ¿verdad?, y en lo poquito que podemos hacer con la parte táctica.